Buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo andan? Bueno, acá de este lado Gabriel Velasco es mi nombre, yo soy de TP-Link, que, bueno, les cuento, básicamente trabajo en el área de diseño e ingeniería y la parte de soporte, así que, bueno, vamos a empezar con el día de hoy con los seminarios que vamos a dar en el mes de junio, en este caso todos los días martes nos vamos a encargar de lo que es soluciones para ISP, lo que viene a ser del lado nuestro de lo que es Agile Config, así que, bueno, vamos a esperar que les agrade, puntualmente hoy vamos a hacer lo que es la parte de presentación de producto, un poquito de la solución completa, qué es lo que se puede llegar a hacer, qué es lo que se puede llegar a esperar del producto que ofrece TP-Link en todas sus partes, y en los próximos días vamos a ir viendo cómo se configura cada una de esas cosas, y cómo poderle sacar un poquito más de jugo, ¿no? Así que los invitamos a que puedan seguir participando en el resto de los seminarios, cada día va a ser diferente, vamos a tocar temas puntuales y distintos, y bueno, si quieren pueden compartirlo con sus conocidos. Les cuento la dinámica de estos entrenamientos, yo les voy mostrando la presentación, si tienen alguna duda puntual sobre lo que estemos viendo en ese momento, levanten la mano, porque es la única manera que yo tengo para ver si necesitan algo, o sea, lo que son preguntas escritas realmente no las veo mientras estamos hablando, así que, cuando tengan algo puntual de lo que estamos viendo, levanten la mano y paramos un poquito la presentación. Si no, vamos para adelante, cuando termine la presentación, vamos a abrir los micrófonos y podemos hablar entre todos a viva voz. Preparan los micrófonos y todo como tengan preparado, después empezamos a hablar. Bueno, antes que nada, tenemos que hacer los avisos parroquiales, contarles un poquito de lo que es TP-Link, ¿no? Hay muchos de ustedes que conocen a TP-Link solamente porque era el router económico que podían empezar vendiendo para dar servicios, estamos hablando de que esto estamos orientados a ISP, ¿no? Aquellos que no sean ISP y no se sienten identificados, está muy bueno, pero este es uno de los grandes motivos. TP-Link empezó como una marca barata de routers, por lo menos en lo que es el mercado argentino, allá como por el 2010. Pero TP-Link tiene bastante más trayectoria, TP-Link fue fundada en el año 1996, es una planta china, que rápidamente se fue expandiendo, aunque en los primeros años solo vendió al mercado asiático, con eso al alcanzar le sobraba, recién allá por el 2008-2009 empezó a empezar el mercado internacional, y hoy por hoy ya llega a 170 países. Una de las diferencias que nos gusta a nosotros destacar, ¿no? No voy a hablar de las competencias ni demás, de hecho podemos compartir experiencias y todo, pero una de las grandes diferencias que tiene TP-Link versus varias otras marcas, mayores o menores, es que tiene fábricas propias. Nosotros contamos con cinco plantas en la provincia de Shenzhen, en China, donde se construyen absolutamente todos los productos, desde las fuentes, la inyección de plástico para todos los tipos de gabinetes, las plaqueterías, las antenas, y los diseños de los productos. Entonces, esa es una gran ventaja, porque podemos manejar toda la línea de producción. Muchos de ustedes sabrán que en China se pueden contratar fábricas o plantas o líneas de producción para que le trabajen un producto OEM y después que ustedes le pongan el nombre. Bueno, TP-Link no hace ese tipo de trabajos, pero cuenta con más de 500.000 metros cuadrados de construcción y más de 150 líneas de producción automática. Esto es lo que nos permite que en el día de hoy, después de con toda esta pandemia y trabajando a, te diría que la cuarta parte del personal, podemos seguir abasteciendo la necesidad de todo el mundo de unas, aproximadamente hasta el año 2018, nos contaron 180 millones de unidades. Así que realmente estamos bastante satisfechos en ese sentido para poder seguir trabajando, ¿no? Una de las maneras que tiene TP-Link de seguir creciendo, ¿no? Es la reinversión de ganancias dentro de lo que es la parte de investigación y desarrollo. TP-Link todos los años, 8% de sus ingresos anuales en ventas, en los productos que ustedes adquieren, está reinvertido en lo que es investigación y desarrollo. Actualmente tiene cuatro áreas de trabajo. A ustedes les va a importar mucho una que cuando hablen conmigo por algún problema o alguna necesidad, es esta que se llama, está en celeste acá, nosotros la damos a conocer como TP3, ¿no? Es un área que está dedicada 100% a todo lo que es la parte de investigación y desarrollo para productos para ISP. Esta área empezó, te diría, casi... Estábamos en los tres años, o sea, no sé si ellos empezaron antes que yo, o más o menos, pero anduvimos más o menos en la misma época. Ni bien entré, también me pusieron en contacto con ellos a los poquitos meses y empezamos a trabajar juntos. Así que estamos casi con el equipo de los chinos que tenemos en TP3, y yo he trabajado casi todo el tiempo, así que estamos bastante cercanos. Bueno, puntualmente eso es uno de los que más nos va a hacer hincapié en el concepto nuestro de ISP, pero bueno, de pelín después, ya después de estos más de 20 años que se metieron en el mercado, desde el año 2012, nos tienen, una empresa internacional como IDC, nos tiene declarados como distribuidor número uno de Weyerland a nivel mundial. Esto ya llevamos nueve años, imágenes viejas, esto estaba hasta el 2018, con la información del 2019, nos determinaron que tenemos nueve años ininterrumpidos, o sea, son 36 trimestres ininterrumpidos de liderar el mercado de Weyerland. Weyerland. Claramente, para lo que nos impacta a nosotros la parte de ISP, el mercado de Weyerland no es nada más ni nada menos que en gran medida el router inalámbrico que tiene el usuario final en su casa. Y ese es el motivo por el cual Tepelink siempre hace hincapié, aunque ustedes tienen el producto o el diferenciante versus en la cara del cliente. Usen eso, ¿no? Ese nombre de Tepelink, que hoy en día es altamente reconocido en los clientes, para hacer valer sus valores, sus características de ISP. Tepelink cuenta con cinco ramas, se podía decir, del negocio empresarial. Trabajamos con lo que es Wi-Fi unificado, switches, líneas de equipamientos para Service Provider, routers, SMB, y la línea de antenas punto a punto de falos. Todo lo que son estos martes del mes de junio, vamos a trabajar sobre la línea de lo que es Service Provider, y vamos a empezar un poquito con lo que son las OLT. La OLT, dentro de Tepelink, le estamos dando el nombre de P1201-8, ¿no? Es un producto, se podría decir hoy en día, en este momento de pandemia, es el pan caliente, ¿no? No sé cuántos de ustedes ya están tirando fibra o no, pero básicamente, este es el producto que nos va a permitir hacer todo el deployment de fibra, y soportar hasta 1024 unidades en esta caja, esta caja se llama se conoce en el mundo como Pixabox, básicamente es el tamaño de un switch, tiene una unidad de rack, es una solución todo en uno, viene con fuente redundante, hotswap, tiene 8 puertos POM, los 8 puertos POM es donde nosotros vamos a llegar con nuestros troncales de fibra, cada puerto me va a permitir conectorizar hasta 128 ONUs en cada uno, 128 por 8 me da un total de 1024, que me va a soportar en esta cajita, ¿no? Con lo cual, yo con un solo dispositivo de esto, tengo un todo en uno para darle servicio a las ONU que voy a manejar. El equipo se compone como quien dice en dos partes, del lado izquierdo, donde van esos 8 puertos juntitos, son los puertos POM, pero del lado derecho yo tengo lo que vendría a ser un switch administrable, ¿no? capa 2, tengo 4 puertos Ethernet en giga, ya sea, tengo un combo, puede ser en fibra o puede ser en cobre, y tengo dos puertos SFP Plus que son de 10 gigabit, ¿no? Luego tengo un puerto de consola en modo RJ45 o si no, también está en micro USB, esto es para tráfico lo que es RS232 o 485 y adicionalmente tengo lo que se llama un puerto de management o consola out of band. Básicamente, este puerto fuera de banda lo que me permite es poder trabajar con el equipo independientemente de que por algún motivo tuviera algún conflicto en el tráfico de red local, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este tipo de puertos o este tipo de equipamiento. Había contado que tiene fuentes redundantes, quiero que sepan que ambas fuentes son redundantes, ambas fuentes son hot swap, y el beneficio de esto es que el equipo requiere solo una fuente para operar, con lo cual, en el caso de que alguna de las fuentes fallara, el equipo va a poder seguir operando en el total de la capacidad no merma ningún tipo de características por trabajar con una sola fuente, con lo cual, es una solución del tipo Carreclas bastante útil. Si vamos a hablar de lo que es, acá podemos ver un poquito más en detalle lo que eran los puertos de gestión, administración, y los puertos de DJ Abit que tenemos en la WLT. Si nosotros vamos a hablar del modo de gestión, esta WLT tiene dos modos de gestión, uno por línea de comando, que se puede acceder tanto sea desde la interfaz de management, de la línea de consola, o inclusive por una configuración dentro de nuestra red y accederlo directamente por un telnet o un SSH, o la otra alternativa es una gestión gráfica. No es una gestión web, si bien está pensado un desarrollo para lo que son futuras implementaciones de consolas web, es una implementación basada en cliente y servidor con el protocolo SNMP, una cosa bastante sencilla y estándar en el mercado. Y una cosa que es importante destacar es que este producto es completamente de código abierto, ¿no? Este producto es basado solamente en los protocolos OMSI, 9.84, versión 1, 2, 3 y 4, y 9.88 de OMSI que me está permitiendo poder incorporar cualquier ONU existente en el mercado, inclusive hemos incorporado muchos equipos de los que eran línea IPOM, o sea, tendencias más viejas, de menor tráfico, con menos posibilidades de expliteo, también funcionan en este tipo de equipamiento. Ese tipo de soluciones que yo les cuento, ¿no? al ser abierto y demás, es útil para el lado de ustedes, o sea, para mí como técnico es bueno, pero del lado de ISP también porque sabemos que en el mercado argentino nunca se sabe cuándo tenemos algún conflicto de importación, como país lo estoy hablando, no lo estoy hablando como marca en este caso, y entonces, bueno, nos permite el día de mañana poder utilizar otra marca o inclusive interactuar con las marcas que tengamos disponibles, ya sean más económicas, de otras características o las que nosotros requiramos. Como para hacer un pequeño reconto, ¿no? de las características del equipo de las que no habíamos hablado, obviamente este equipo está manejado para fibra monomodo, soporta 20 kilómetros de distancia entre dispositivos, tiene el estándar de Jipon, básicamente que es 2 gigas y medio de descarga, 1 giga y cuarto de subida, ¿no? tienen un pulido UPC, básicamente los conectores, y puede ser trabajar con módulos clase B+, o clase C+. Esto les cuento, más allá de que nosotros no disponemos módulos C++, sé que hay otras marcas que sí han estado fabricando módulos C++, en vez de darnos hasta menos 30 dB en la calle, nos dan menos 33, TP-Link también nos soporta, lo hemos probado inclusive, ya en varios ICP y está funcionando sin problema, con lo cual no tenemos ningún tipo de ataduras para que tengan que usar nuestras ONU, o nuestros propios módulos POM, ustedes pueden usar el que quieran. Les muestro un pequeño roadmap, es muy pequeño, ustedes piensen que el área de Service Provider tiene solamente 3 años, empezamos con lo que era la P1208, es un equipo que tiene todas las mismas características que le planteé ahora, nomás que no poseía puertos de 10 Gb, tenía un switch de 16 puertos Ethernet, y los módulos de 10 Gb eran un opcional, ese opcional terminó siendo prácticamente inviable en el mercado argentino para traerlo en forma independiente, con lo cual prácticamente evolucionamos, o migramos hacia la P1201. Si bien son dos productos de catálogo, hoy en día solamente se está comercializando en los equipos nuevos que vienen, la P1201 justamente para evitar el problema del puerto de 10 Gb. Acá viene incorporado, en la otra era una opcional. A futuro, ¿no? Digo a futuro, no quiero decir una fecha específica porque el producto ya está disponible, pero con todo esto de coronavirus, COVID y demás, no sé cómo están los envíos entre China y Argentina, pero la P1202 de 16 puertos ya está disponible, es un equipo que tiene las mismas características que estuvimos hablando ahora, nomás que agregamos 8 puertos por más, lo cual me va a duplicar la capacidad de ONU, voy a tener 2048 ONU, 128 en cuadro de puerto, no va a haber diferencias sobre el estilo, pero es un equipo que ya está disponible, disponible en Tepelin, no sé cuándo estará llegando acá a Argentina, esto después lo podemos hablar con cada uno de los distribuidores para tener un detalle un poco más específico. Dentro de lo que es el porfolio de productos de G-POM, vamos a hablar ahora de lo que es ONU y HGU, HGU es un parámetro que por ahí no manejan mucho, pero lo van a empezar a escuchar cada vez más, HGU significa Home Gateway Unit, y entre nosotros podemos decir lo que es el router de G-POM, básicamente es la ONU que viene con router Wi-Fi. Eso se da a conocer en el mundo como Home Gateway Unit. Bueno, este es el porfolio que tiene Tepelin en Argentina el día de hoy. Vamos a hablar en detalle de cada uno, pero tenemos equipos como para curir la mayoría de las necesidades del mercado. No puedo decir nunca todos porque cada uno tiene diferencias de requerimientos, pero bueno, empezamos con lo que es la XN020G3B. Este es un equipito HGU o router de G-POM, ¿no? Basado en lo que es tecnología wireless N 2.4, básicamente lo que es es una tecnología N300. Esto es equiparable a la mayoría de los routers que están en el mercado de la línea económica, como el 850, 840, o equipos de similares características. ¿Qué diferencia tiene básicamente este equipo cuenta con un puerto Gigabit que es bastante práctico en las soluciones de G-POM, tiene un puerto Gigabit y un puerto FAS Ethernet. Como les dije, el equipo es completamente abierto, 100% estándar, con lo cual, así como les dije que nuestra OLT puede soportar cualquier ONU, esta ONU puede ser incorporada en cualquier OLT que no sea de marca propia, que no requiera sí o sí producto propietario para ser operado. Incorpora también un puerto FXS que básicamente está utilizado para los proveedores de servicios de telefonía, me permite conectar un teléfono analógico ahí común y corriente y por medio de una vinculación ZIP dar telefonía IP. Básicamente este es un equipo que está orientado a dar servicios de hasta 30 megas, ¿no? Nosotros sabemos hoy en día que los usuarios miden al ISP o a cualquier dispositivo por la capacidad que tiene Wi-Fi. Entonces, este equipo a nivel Wi-Fi no le vamos a poder sacar mucho más de 30 megas, con lo cual, ese es el tipo de servicio al cual está orientado. Si nosotros necesitamos brindar un servicio superior, tenemos que emigrar a nuestro producto doble banda, dentro de TP-Link todos los routers que son doble banda o tecnología AC se llaman Archer, en este caso la ONU se llama Archer XR500B. Este es un equipo AC1200, básicamente cuenta con cuatro puertos Ethernet en gigabit, tiene dos puertos FXS como nuestro el doble de lo que tenía nuestro antecesor XN020, cuenta también con dos antenas de 5DBI y de manera adicional tiene un puerto USB 2.0 en uno de sus laterales, en el lateral derecho, que me permite hacer lo que es la parte de USB Sharing. Básicamente es para poder poner un pendrive o un disco rígido externo y compartir archivos, música, películas, fotos, videos, bueno, cualquier cosa de esas del estilo que podamos querer compartir sin tener que tener una PC, hacemos las veces de un File Share, de un File Server y podemos compartirlo directamente en el Word Group de nuestra casa. Este es un equipo que está trabajando en unos 500 MB tranquilamente, hasta este tipo de servicio lo pueden ofrecer. Más adelante yo les voy a mostrar un videíto más o menos de cómo está operando. después vamos a pasar a lo que son las ONU, las clásicas ONU Standard o Bridge. Nosotros tenemos dos modelos. ¿Por qué tenemos dos modelos? Bueno, básicamente empezamos con lo que es el TX6610, ¿no? y después para bajar costos salió lo que es la XZ000G3. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, básicamente la XZ000 tiene un puerto B+, en lugar de C+, digo, esto está el día de hoy, nosotros pedimos de que este producto venga también con puertos C+, todavía la tanda que están acá estoy seguro que tienen B+, y lo que le han quitado básicamente es el botón de Power, ¿no? Cosas bastante sencillas, achica un poco el tamaño, cambia un poco como quien dice la calidad del plástico y eso hace que puedan abaratar el costo del producto en algunos dólares, lo cual en este tipo de soluciones no es poca cosa, ¿no? Igual sepan que la TX6610 es un equipo que está extremadamente probado en un montón de plataformas paralelas, ¿no? Diferentes marcas, trabaja muy, muy bien, de hecho nos ha pasado tener, no sé, hasta incendios, roturas o demás del producto y sigue manteniendo su operación completamente abierto, la verdad que es un equipo ideal. Básicamente no tiene muchas características, tiene un puerto gigabit con los estándares de 2,5 gigas que descarga y nos ofrece un puerto gigabit. Este tipo de soluciones es ideal cuando ustedes solamente lo que tienen que ofrecer es una conectividad de internet, como si, por ejemplo, una empresa o algo por el estilo donde están ofreciendo un enlace dedicado, ¿no? Independientemente de ese tipo de soluciones, ¿no? también TP-Link considera esta uno como el gran caballito batalla porque TP-Link viene orientando la solución y acompañando de lado al ISP, principalmente a toda la evolución de los ISP que han venido desde lo que era la línea de wireless ISP, ¿no? Que venían con antenas, con CPE o con otras marcas, ¿no? Pero muchos de ustedes han usado router de TP-Link también para estas soluciones. Entonces, viene mucho pensando en ese tipo de instalación distribuida en vez de centralizada donde se puede pensar como que de cada torre de distribución que tuvieran ustedes armada tuvieran que poner un OLT para no troncalizar todo hasta su nodo principal y abaratar costos en lo que es cableado o en troncalizado, ¿no? Y entonces, en el lugar que tienen cada uno de los CPE actualmente, descargan el CPE y ponen una ONU Bridge y pueden mantener la misma instalación que tenían con el router existente del cliente. De esa manera, ustedes lo que hacen es de alguna manera mantener el costo de inversión que tenían, mantienen su economía y para el usuario termina siendo una instalación o una migración prácticamente transparente. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron es cambiar el CPE por una ONU Bridge y el router sigue siendo exactamente igual. De ustedes, de hecho, ni se lo cambian, el usuario no tiene que hacer ningún tipo de configuración en su casa y de un día para el otro pasa a tener un servicio por fibra sin darse cuenta. A futuro, ustedes lo que pueden hacer es incrementar el ancho de banda y mantener la misma estructura existente o poder ir migrando del router pero en diferentes instancias, no tienen que ser todo en el mismo momento para poder controlar la inversión de lo que están haciendo o inclusive en muchos casos como sé que algunos ICP hacen derivar ese costo directamente como obligación para el usuario final. Entonces, de ustedes ya no dependería ese tipo de requerimientos. En este caso estamos viendo una implementación con lo que vendría a ser una TX6610 y el equipo el estándar el 850 el clásico router que pueden haber estado usando bueno, básicamente saben que es la evolución de lo que era el 740 después fue 840 después fue 850 y así fue migrando. Pero ese es un equipo como le dijimos que no va a dar mucho más de 30 megas. Si nosotros quisiéramos tener una evolución directa podemos usar el C20 que es un equipo es el más chiquitito de la gama doble banda es un AC750 que me da tranquilamente un servicio de 50 megas sin inconveniente y me permite tener más cantidad de dispositivos conectados en forma simultánea. Si tuviera que evolucionar ya voy a ir a un router doble banda un poquito más grande hace 1200 como el C5 que ahora más o menos se los vamos a presentar pero bueno este es un poquito el esquema que maneja TP-Link donde ustedes por medio de una interfaz gráfica como es el POM de MS van a poder administrar la configuración del OLT y la parte OMSI desde cada una de las ONU ya sea la que es Bridge en forma completa o la parte OMSI de las HGU también se va a poder manejar como hasta el día de hoy todo lo que es la parte de acceso remoto a la GUI de los routers pero también entendemos que ahora empezamos a trabajar con todo lo que son soluciones para ISP en la parte de fibra entonces ¿qué pasa cuando ustedes quieren empezar a trabajar directamente con una solución un poquito más completa y no tan segmentada bueno de esa manera TP-Link le ofrece lo que se da a conocer como Agile for ISP Solution ¿de qué consta este tipo de soluciones de TP-Link? es básicamente cómo está tratando de dar un servicio de valor agregado con soluciones de TP-Link a un ISP desde los más pequeños ¿no? entonces TP-Link se basa en tener Agile CP Agile Confi y Agile ACS con estas tres soluciones da un servicio de valor agregado bastante bastante completo si nosotros tenemos que hablar de Agile CP Agile CP como habíamos dicho ¿no? son los cinco equipos que se pueden encontrar hoy en día en Argentina para el mercado de ISP hablamos ya de lo que es el 850 perdón hablamos ya de lo que es la ONU XN020 G3B y del XR500 ahora vamos a ver de la que es la parte de los router Wi-Fi los router Wi-Fi no solamente van a ir con la parte de G-POM o sea todos aquellos proveedores W y ISP o sea que están trabajando por wireless ya sea wireless de TP-Link con la línea Faros o wireless de cualquier otra marca pueden llegar a estar utilizando este tipo de servicio ¿qué me ofrece estos Agile CP? bueno básicamente podemos encontrar el el 850 el 850 un equipo basado en lo que es protocolo en una única banda en la frecuencia en la frecuencia de 2.4 es un equipo N300 dos antenas de 5 dBi realmente es un producto estándar pero dentro de las funciones funcionales de Agile que ahora les voy a comentar es el más chiquitito de nuestra serie soporte hasta unos 30 megas una cantidad de entre 10 y 15 usuarios esos son los límites que nosotros podemos ir orientando a este equipo ¿no? su evolución más directa es el C20W este es un equipo que es el más chiquitito de doble banda de la línea Archer cuenta también con dos antenas de 5 dBi pero ya estamos trabajando en 433 para 5 gigas y en N300 en lo que es banda de 2.4 es un equipo que está pensado para unos 15 usuarios 20 usuarios no mucho más que eso para servicios de unos 50 megas ese es más o menos el parámetro que podemos seguir manejando si nosotros tenemos que evolucionar un poquito más todavía vamos a hablar para ya servicios de 20 dispositivos con un equipo como el la C5 como el Archer C5W es un equipo que prácticamente igual que la XR500 tiene también una C1200 tiene un puerto USB 2.0 para lo que es USB Sharing realmente es un equipo que está muy bien dotado es un equipo que está pensado para brindar servicios hasta 500 megas más allá de que obviamente tiene los puertos de giga pero si lo tenemos que pensar a nivel Wi-Fi es un equipo que tranquilamente me va a ofrecer unos 500 megas como pueden ver ahora en un videito que tenemos ahí medio armado y a veces son que nos comparten ustedes mismos mirá probé esto con tal producto y me está dando tal tipo de ancho de banda básicamente ¿qué estamos haciendo? siempre probándolos en la parte de Wi-Fi que es donde nuestros usuarios nos miden entonces un equipo como el Archer C5 al igual que XR500 está pensado para ofrecer un servicio de 500 megas sin mayores inconvenientes esto principalmente se los cuento porque a veces uno dice listo ¿qué equipo voy a tener que utilizar si yo quiero ofrecer mayores tipos de descarga? bueno estos cinco equipos que nosotros marcamos como Agile CPE son los equipos que pueden interactuar con lo que es nuestro segundo eslabón de la cadena de Agile for ECP Solution que es Agile Config Agile Config es básicamente un pequeño servidor que lo que hace es usar los Agile CPE para brindar unas características especiales a cada uno de ustedes ¿cuáles son esas características? bueno es preestablecer la configuración de nuestros routers o HGU absolutamente en todos los parámetros que yo le pueda configurar bueno yo se los puedo dejar marcados y preestablecidos como en lugar de una configuración de fábrica una configuración de ISP para que cuando tuvieran algún tipo de reinicio ya sea por deseo propio o por alguna falencia de la red eléctrica el equipo no perdiera la configuración sino que siempre vaya la configuración que ustedes preestablecieron esto es como si fuera la configuración de fábrica muchos de ustedes nos han planteado problemas principalmente cuando eran las redes wireless de que había problemas como tormentas eléctricas o fallas en la tensión y los equipos se registraron de fábrica bueno con todos los equipos que son Agile CPE ustedes agarran establecen toda una preconfiguración no recuerdo ahora exactamente como en el cronograma pero uno de estos martes vamos a explicar punto a punto cuáles son cómo hacer todas estas configuraciones si no me equivoco a ver si no me equivoco es sí acá estaba buscando en realidad no es que me equivoco estaba buscando una anotación martes 23 vamos a hacer un entrenamiento justamente de todo esto como para que puedan ver paso a paso cómo hacer las configuraciones pero básicamente lo que están consiguiendo con esto es establecer todas las configuraciones que ustedes quieran para que cuando el usuario ya sea se resetea el router de fábrica hace alguna configuración que ellos no querían o o tenemos algún problema podamos mandar a resetear el router directamente y tome todos los parámetros operativos para nuestra para nuestra infraestructura como valor agregado yo les dije que esto viene hace no no mucho más de tres años la división de ISP pero vienen trabajando mucho seguidos bien seguido Agile Config ya está en la versión 2.0 y a partir de la versión 2.0 nos permite dar como valor agregado que ustedes cambien los logos para personalizar el producto un poco más ¿qué logos? básicamente el logo de cuando ustedes acceden al router no es que les van a venir un router que en vez de decir TP-Link en la carcasa va a tenerlo de ustedes no hacemos ese tipo de customización pero ustedes iban a poder customizar el logo de que cada vez que ingresan en la interfaz web en vez de tener el logo de TP-Link y que diga TP-Link diga ISP fulanito ¿no? y entonces de esa manera ustedes se promocionan un poco más así como están modificando básicamente las cosas que más modifican es el logo el SSID las contraseñas y algún tipo de configuración de la parte WAN para que nuestros datos se conecten la opción de de gestión remota no sé la hora algún tipo de servidor de esos esos son las cosas que más venían configurando bueno todas esas las van a dejar configuradas entonces independientemente de que el usuario haga cambios o no ustedes cuando resetean usan el botón de reset de fábrica vuelven todos esos parámetros de forma establecida todavía no lo tenemos pero uno de los pedidos que está ahí dando vuelta es una valenciación de doble usuario yo sé que varios de ustedes lo han pedido todavía no está disponible pero viene picando en punta y creo que muy posiblemente ya en el próximo release esté disponible el tema de poder generar un usuario de administrador y un usuario solamente de monitoreo como todavía no está es solamente un pedido de SEO y lo estamos trabajando con la gente de China bueno otra de las cosas que habitualmente va a estar bueno que empiecen a incorporar ¿no? es nuestra tercer torre dentro de los servicios de ISP es un servidor ACS ACS o un servidor Automatic Configuration Server básicamente es un servidor basado en el protocolo TR069 que existe hace muchos años atrás básicamente todas las telco grandes posían este tipo de servidores para hacer una configuración remota de nuestros ADSL ¿no? para todos aquellos que lo recuerdan con lo cual este peligro acá no está haciendo nada nuevo ¿no? no es que está inventando la pólvora ni mucho menos pero si lo que está haciendo para ustedes es como la mayoría de las cosas que hace TP-Link es hacerlo fácil TP-Link uno de esos procesos es tratar de que ustedes puedan hacer las cosas lo más fácil posible entonces lo que hace es un servidor basado en TR069 customizado para que soporte todos los productos de Agile Config o que sean de la línea de Service Provider entonces automáticamente van a estar disponibles para que nosotros los podamos ver es un servidor gratuito tanto como la mayoría de los software que tiene TP-Link ustedes lo van a poder descargar desde la página de Agile al igual que descargan el servidor de Agile Config van a descargar el servidor de Agile ACS y van a poder configurar absolutamente todos los equipos que son para Service Provider estas son algunas pequeñas pantallas de como se ven en nuestro home vamos a ver una torta grande con los dispositivos que tengamos conectados en el momento en verde con los dispositivos que se conectaron las últimas 24 horas en amarillo y los que hace más de 24 horas que no estén conectados los vemos en rojo arriba a la derecha podemos ver una descripción donde vamos viendo cada uno de los equipos con su número de serie su modelo su versión de firmware la versión de hardware la MAC address la dirección IP una de las cosas que nosotros antes no podíamos hacer desde la interfaz de gestión remota era actualización de firmware bueno ahora actualmente van a poder hacer una actualización de firmware ya sea en forma individual para los routers o en forma de bloques van a poder hacer que haya todo ese o que sería bueno que configuren desde la parte de Azure Config para que puedan incorporar su servidor TR-069 básicamente es incorporar la dirección en la parte de configuración avanzado existe una opción que dice CWMP esto básicamente es CPE One Management Protocol es una una función estándar que estaba hace bastante pero si ustedes no tenían o no tienen un servidor ACS ahora TPLIN está brindando uno van a configurar el tiempo de intervalo con el cual se van a reportar contra su servidor van a habilitar la función y van a habilitar la dirección IP del servidor con su protocolo o sea con su puerto seguro o HTTP usuario contraseña y de esa manera van a poder acceder van a poder permitir que los equipos automáticamente se registren en su servidor TR-069 y van a poder gestionarlo directamente desde el servidor ¿Cuál es la la operación de esto? Bueno básicamente que ustedes puedan tener una solución de punta a punta ¿no? utilizando el protocolo TR-069 porque uno de los beneficios que estamos buscándoles para ustedes es que puedan darle gestión a la red del usuario final esto yo sé que muchos de ustedes evitan tener cualquier tipo de operación dentro de la red del usuario pero también es una falencia actualmente agarran y le dicen no internet anda lento internet anda lento y ustedes lo único que pueden hacer es testear hasta la puerta WAN del dispositivo que tengan bueno hoy en día van a poder empezar a analizar todo lo que es la parte de la configuración interna de los dispositivos van a poder hacer un análisis directamente de lo que es la parte de internet o sea perdón la parte de wifi de cada uno de los usuarios entonces de esa manera están un poquito más dentro de la casa esta solución como yo les dije es gratuita lo único que van a requerir de ustedes es tener un servidor físico para brindar este servicio y desde el lado de Tepelin lo que les vamos a pedir muy posiblemente los moleste yo mandándoles un correo para que nos envíen esta información que es dos screen básicamente de lo que es la pantalla total de dispositivos de cómo se encuentra trabajando el sistema y el log donde nos puede indicar el estado de actividad para que nosotros podamos ir mejorando la solución dentro de este tipo de función de beta tester se podría decir de esta manera Tepelin lo que hace es darle una solución de punta a punta utilizando lo que es protocolo TR69 para que ustedes tengan una gestión instantánea ante cualquier llamado del usuario y de esa manera poder bajar claramente los costos operativos ¿por qué? porque si ustedes le ofrecen al usuario ya un equipo preconfigurado que ante cualquier tipo de problemas lo puedan resetear y volver al estado inicial es una gran salvación si ese equipo siempre se va a registrar a nuestro servidor de ACS y nosotros podemos hacer cualquier cambio en línea como fuera contraseñas direcciones IP algún tipo de actualización de firmware que es una de las grandes desventajas que teníamos anteriormente estamos empezando a dar un valor agregado de punta a punta si empezamos a tener gestión para analizar en forma remota cómo está el wifi interno del usuario y los dispositivos que se puedan conectar pensando en todo lo que venga de internet de las cosas estamos dando como quien dice un servicio de valor agregado al usuario final entonces en base a eso de pelín lo único que está pretendiendo es ser un socio de negocio de ustedes no solamente el proveedor de equipamientos y que crezcamos juntos claramente nosotros sabemos que no es nuestro punto más fuerte lo que es la parte de servicios de internet pero sí podemos llegar a ser un socio de negocio importante por eso que estamos trabajando en paralelo ustedes pueden contar con nuestros 10 años de experiencia en lo que es equipamiento y nosotros con la experiencia de cada uno de ustedes y el perfil de clientes como para que podamos empezar a trabajar juntos esto es lo que estamos tratando de generar desde el lado de Tepelink desde la parte de planta y desde la parte de Tepelink argentina para que ustedes entiendan que Tepelink puede ser tranquilamente un socio confiable en este tipo de implementación de soluciones de negocios para trabajar con ustedes tenemos un equipo importante que gracias a Dios nos responde en tiempo y forma el equipo de investigación y desarrollo lo que es Tep3 básicamente son unos chinitos que yo hablo y me contestan a las 11 horas pero realmente me siento cómodo porque hoy en día si bien yo estoy dándole soporte a muchos de ustedes o podría darle a todos ustedes en estas condiciones yo también me siento respaldado cuando algo me excede y podemos hablarlo a planta entonces terminamos hablando con un ingeniero o hasta con el que ha desarrollado el producto total entonces de esa manera toda nuestra innovación va de la mano con sus necesidades también realmente es una de las cosas que podemos ir marcando en el mercado bueno les dejo acá como para que tengan idea un poquito qué es lo que se va a ir viendo en los entrenamientos del mes de junio sepan que en la página de tp-link tp-link.com barra r barra cursos se pueden registrar en todos los entrenamientos que vamos a tener ven acá yo como les decía la semana que viene vamos a ver un poquito lo que es la parte de introducción o conceptos básicos de G-POM y una pequeña receta de cómo configurar la OLT por línea de comandos después el 16 vamos a ver cómo configurar la OLT pero ya en conceptos de interfaz gráfica por ahí lo que más termina siendo ustedes el 23 vamos a ver todo lo que es la parte de Agile Config cómo configurar cada uno de los dispositivos en los diferentes modos y el 30 vamos a hacer una pequeña instalación de este ACS server y ver cómo gestionarlo inclusive lo dejé para el último lo del ACS porque estoy esperando que saquen una versión nueva la versión nueva actual estamos trabajando en la 1.1.3 que ya dispone de una licencia gratuita de mil unidades pero en la versión 1.2 Pro que espero podérselas mostrar para este entonces está ofreciendo lindas características entrando a manejar todo como quien dice el futuro paso de lo que son todos los equipamientos de conectividad DC Mesh bueno hay muchas funcionalidades que espero que hacia fin de mes ya se las pueda presentar y no solamente decir que es a futuro así que bueno los días miércoles vamos a ver soluciones de faros que es una solución que todavía se usa mucho sobre todo en el interior del país y Safe Stream básicamente las rutas que tenemos como balanceadores de carga o BPN para los días jueves bueno esto es un poquito lo que les había contado del soporte recuerden que ustedes nos pueden llamar al 0800 o escribir directamente a soporte.ar el primer punto de soporte van a levantar todo lo que es este tipo de casos le van a hacer un montón de pedido de información sobre los productos qué versión de firmware qué versión de hardware están manejando cómo están montando la instalación y lo que les pido es que ayuden en la mayor cantidad de detalles porque muchos de los ICP me dicen no es una configuración así más sencilla bueno esa sencilla para ustedes que vienen hace años trabajando en la misma estructura aunque no lo crean cada uno de ustedes como ICP tienen pequeñas configuraciones que los hacen únicos entonces nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder agarrar y darles un servicio adicional si las sugerencias o soluciones o videos que les demos en la primera instancia no funcionan vamos a ir a un soporte de segundo nivel donde hacemos un análisis un poquito más preciso con lo que son configuraciones con lo que son logs y si no interactuamos directamente con la gente de investigación y desarrollo buscando algún tipo de solución podría ser un firmware actualizado podría ser una intervención remota ya sea en direct en mi número o la funcionalidad que quieran pero bueno realmente estamos este es el modo que estamos trabajando hoy en día esperemos que les sirva yo sé que esto por ahí no les sirve a todos pero yo quiero que ustedes conozcan qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle así que bueno básicamente les dejo también mis datos de contacto y vamos a abrir ahora un poquito los micrófonos para todos aquellos que tengan alguna pregunta ¿qué tal?